Me dicen lo inadaptado del estado juvenil y todo lo llevas en el mundo Me dicen en la calle, me dicen en la escuela, me dicen en todo el mundo Me dicen en la calle, me dicen en la calle, me dicen en la calle Me dicen en la calle, me dicen en la escuela, me dicen en todo el mundo Me dicen en la calle, me dicen en la calle, me dicen en la calle Me dicen en la calle, me dicen en la calle, me dicen en la calle Me dicen en la calle, me dicen en la calle Me dicen en la calle, 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 me